como están chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal de free file en el día de hoy como ves en el título y en la miniatura bueno a ver no sé la verdad no me acuerdo gente que puse en el título pero el día de hoy se va a tratar de una arma que bueno no sé si se llama arma una granada que no ha salido en el juego pero está en el registro que no sé si ustedes han visto en el juego al lado que salen como dos letras la f y la f que significa free file lógicamente ahí como hay como hay un registro de todas las cosas el luz que hay en el mapa y bueno pues hay una granada y que no ha salido en el juego no le he visto ningún modo de juego y esa granada no lleva en un día ni un mes sino que ya casi aproximadamente un año o sea y arena hasta la vez se implementa bueno les voy a explicar esto dentro del juego así que pasamos con pasamos dentro del juego creo se dice así verdad y si bueno gente si es primera vez que ves uno de mis vídeos recuerda dejar un buen like sígueme en mi instagram suscríbete casi volvió a decir suscríbete que es muy importante ahora si pasamos con el juego dentro del juego si me entiendes verdad bueno chicos ya estamos aquí en el lo que vendría siendo el free file lo que les voy a mostrar será lo raro que un arma no haya agregado bueno no es en sí un arma sino es como una especie de granada no sé si ustedes habrán visto esta cosita que está aquí donde dice free ff que significa free fire lógicamente es como un registro de las armas y el mapa donde hemos encontrado las cosas y bueno como podemos ver aquí tenemos todas las míticas armas del juego las de siempre y a ver si la encuentro lo que es bueno si no es un arma es una granada que no ha salido en el juego pero está aquí en el registro y en el registro de armas y eso a ver si la encuentro a ver si la encuentro aquí está gente ya lo acabo de encontrar la verdad que esto aquí dice aventurote y descubre te lo he conocido la verdad que esa esa granada no ha salido para nada en el juego o sea es como es nomás la tienen puesta en el registro pero no ha salido y es bastante raro porque si hay esto es la mina las para el club las míticas para el club la granada y la cegadora que es a la nueva es la nueva que implementaron este año pero está aquí no ha salido así que arena explícanos qué es esto que la verdad no ha salido en ningún modo de juego le he visto en nada o sea en absolutamente nada de juego no la he visto será que no la he encontrado pero no lo sé bueno eso es lo que los que le quería explicar en el vídeo de hoy y antes de empezar con el vídeo vamos a revisar la tienda que quiero comprarme algo un skin que me llama bastante la atención es esta vamos a ver si me sale aquí vamos a ver si me sale la tienda aquí está y si está la tienda esta la tienda nueva recuerda usa el código 37 te imaginas que agregarán el apoyo a un creador en la tienda muchos código donato bueno esta es la esquina que me quiero comprar y costará a ver aproximadamente casi 800 diamantes si no me equivoco aquí está vale 799 casi 800 diamantes me la voy a comprar y tengo cupones de descuento me cuesta 699 700 a ver me cuesta 800 si menos 100 600 700 también no puedo usar esto pero bueno voy a usar el cupón de descuento que me toca y me la compro vamos a ello felicitaciones ya me la compré obtuviste un paquete don muerte vamos a equiparnos la ahora sí ya la tenemos al fin la tengo tanto tiempo esperando eso y al fin la tengo ahora sí entonces la vamos a equipar la nueva skin a ver si la encuentro aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está nos la equipamos a ver si se equipa todo esto por favor este este y este ahora sí chicos ya tenemos la skin equipada y lógicamente después de explicarlo esto vamos a darle en una partidita en clásico porque clasificatoria no me lo creo y sin más que decir pues pasamos con la partida chicos ya estamos cayendo estamos yendo hacia pochino en la partidita del día de hoy vamos a ver si conseguimos ganarla porque eso es que como ya explique en la intro del vídeo de la granada rara pues si ven con una camisa diferente es porque la intro la grabé primero la grabé un día antes y el gameplay lo estoy grabando ahora así que vamos a ver qué tal se nos da esta partida vamos a caer y ya está caído gente por aquí bueno para conseguir un arma porque siempre que caigo no tengo suerte pero vamos a ver si esta vez lo tendría vamos a lutear vean lo que les digo no tengo suerte de nada le voy a poner eso ahí el internet vamos a lutear por acá vamos a lutear por acá vamos a encontrarme con demasiada gente muy otaku bien mira por cuatro pero tengo la xm8 así que no se la puedo equipar me llevo la bc por las revistas otra mina dejo una mina por aquí a ver a ver quien se la come hasta ahorita uy pensé que había una mina no hay gente hasta ahorita voy a llevar la escopeta hay el ping hay el ping odio cuando sube el ping yo sé que por aquí tiene que haber que hay dos gente ahora si me llevo están arriba mira por cuatro vale perfecto a ver voy a coger este hongo espero que nadie me dispare por favor nadie me dispare gracias el que está acá arriba tiene la escopeta misma que yo tengo creo que está aquí arriba no lo sé lol acabo de escuchar un paso vale 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 está ahí está ahí adentro eh tiene la misma escopeta que yo tengo que bestia no joder tiene la misma escopeta que yo joder tiene la misma escopeta que yo joder voy a dar en la cabeza vamos la primera que de verdad que estuvo complicado complicadillo complicadete su 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 que tenía la misma escopeta que yo no tenía el espacio no era mía me quedo con el acá o sea cien por cien me quedo con el acá mucho mucho más tarde me dispare mal que maldita uy 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 está está en el árbol no me mata me mata me mata me mata duke me mata duke me mata duke me mata me mata me mata la repetición por favor señor productor el tiro fue más falso que el amor de ella o sea que tiro más falso que así no se puede ganar con estos hackers no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!